¿Cuál es el año pasado para el pueblo? Para quienes estamos amontonados en la parte más baja de la pirámide social. Sinceramente, dentro de un año me gustaría decir que estamos mejor que hoy, con más libertad. Pero no ese cuento de la libertad de mercado que solamente beneficia a los que están arriba de la pirámide, que siempre o casi siempre nos ponen su bota sobre nuestro esfuerzo y sobre nuestra esperanza. Sino libertad para sacudir esas ideas autodestructivas y odiadoras que nos imponen. Para despertar el pensamiento crítico. Para recrear la conciencia de clase. Para ejercer la autonomía individual y colectiva. Para actuar colectivamente. Para levantar la cabeza y vencer. Claro que me gustaría que el año próximo estemos mejor que hoy. Con más solidaridad. Esa solidaridad innata en la condición humana que nos lleva a darle una mano a los que tienen menos que uno. Tanto material como espiritualmente. Construyendo puentes cooperativos. Buscando la igualdad hacia arriba. Que solamente se logra con justicia social. Más justicia social. Cultivando la tolerancia activa con quien piense distinto. Y de ahí pasar a la aceptación del otro. Al respeto mutuo, recíproco, enriquecedor sin dudas. Recrear el diálogo directo y sincero, sin intermediarios, con mensajes rupturistas, derrotistas, apátridas. Que solo alientan la frustración y aplastan nuestro orgullo. Ojalá que dentro de un año hayamos avanzado como sociedad. No retrocedido. Mientras tanto, en mi caso, junto con otros y otras, voy a seguir refugiado en el arte. Reforzando sin experimento esta iniciativa social y cultural que nos contiene, nos integra y nos permite respirar y sobrevivir. Desde ahí, sin dudas, vamos a ayudarle a la sociedad, a nuestra comunidad, al prójimo. Y darle fuerza, energía y sentido a nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros valores y nuestros sueños. Que el año próximo sea mejor. De nosotros depende. Gracias. 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 Gracias.